nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son las áreas débiles de nuestros hijos y cuando nos demos cuenta tenemos que trabajar en esas áreas no condenándoles sino ayudándoles a ser fortalecidas en esas áreas débiles si las sentimos que necesitan ser curadas porque están enfermas nosotros tenemos que movilizarnos por buscar la ayuda necesaria para que nuestros hijos sean sanos emocional y mentalmente la perni quebrada era un acto que hacía el pastor con la ovejita cabezuda entonces qué hace el pastor cuando tiene una oveja de ese estilo quiebra la patita pero luego le pone una tablilla y la venda y le pone acto seguido le pone en su cuello esa es una disciplina impuesta por su pastor pero la disciplina como la disciplina desde la perspectiva divina no tiene el fin de expulsar de condenar ni de destruir sino que tiene la tiene el fin de atraer de traerle más al corazón del padre porque la que es desobediente de por sí es desobediente porque está lejos ya está lejos entonces el pastor en ese corazón paternal hiere porque disciplina su ovejita pero es para qué traerla acá entonces como ella está en ese momento herida no tiene ganas de ir a saltar en ese momento ella tiene ganas de acurrucarse al corazón ahí en el cuello de su pastor y está todo el tiempo y y ahora la ovejita se está consolando los brazos de su pastor y ahora conoce el dolor de su pastor ahora conoce el palpitar del corazón de su pastor y lo que la palabra nos está enseñando es que ese es el estilo de disciplina de Dios y ese es el estilo de disciplina que habíamos leído recién en con los enefesios donde decía más bien disciplinen a sus hijos como el Señor lo hace tenemos que ir a correr por la que está enferma tenemos que sanar a la perniquebrada no yo no te castigo y te encierro por días lejos de mí ahora no vas a salir de mi costado no vas a salir de mi lado quiero hablar contigo porque disciplina no es castigo disciplina es educación